Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. La palabra de Dios permanece en vosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ese es el último domingo de la semana de oración. Y la razón por la que ponemos la semana de oración entre un sermón sobre la oración y un sermón sobre la palabra de Dios, es que estos son los dos grandes instrumentos de la gracia que Dios usa para transformarnos a la imagen de su Hijo. En la Biblia, Dios nos habla, y en la oración nosotros le hablamos. Y ambas son interdependientes en su efectividad. La Escritura nos enseña a orar, y nos muestra qué orar, y cómo orar, y nos da las bases para la oración, y nos anima porque Dios escucha nuestras oraciones. En cambio, en la oración aplica las Escrituras sobre nosotros mismos y sobre otros. Convierte la palabra en oración e implora por la ayuda de Dios para la comprensión de la palabra y para vivir la palabra. Así que, la oración y la palabra son interdependientes en la forma en que nos ayudan a ser conformados a la imagen de Cristo. El verso que nos estamos enfocando hoy es 1 Juan 2, 14, la segunda parte. Dice, Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esta es la segunda vez que Juan nos dice esto. A mitad del verso 13, él ha dicho, Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Así que, en la segunda ocasión, ahora, quizás para enfatizar, no solamente Juan dice que ha vencido al maligno, sino dice dos otras cosas acerca de los jóvenes. Él dice, son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ellos. Y yo creo que él menciona estas dos cosas, debido a que una explica por qué han vencido al maligno, porque son fuertes, y la otra explica cómo son fuertes, por la palabra de Dios que permanece en ellos. Por supuesto, esto no es cierto solo en los jóvenes. Juan singulariza, yo creo, porque frecuentemente él tiende a llamar a todos los cristianos hijos. Catorce veces aparece la palabra hijos en esta carta. Y para asegurarse de que sepan que está cuidando a los ancianos, a los padres, y a los jóvenes de la iglesia, y de que existe una guerra que debe pelearse contra el pecado y Satanás, y de que hay un papel especial para los hombres en la batalla. Pero el principio es el mismo para cada cristiano, anciano, o joven, hombre o mujer. El maligno es vencido por la fuerza que viene por tener la palabra de Dios habitando en nosotros. Este es el mensaje principal que yo quiero enfatizar hoy. Nuestra fuerza o triunfo sobre el maligno viene de nuestra permanencia en la palabra de Dios. Si usted no entiende mucho de lo que hablamos, por favor entienda esto. Su fuerza para vencer al maligno viene de su permanencia en la palabra de Dios. Y mi oración es que esto sea un incentivo en este año y para que cada vez se sature más de la Biblia. Yo quisiera que el Señor pudiera decir sobre ustedes al final de este año, ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La palabra de Dios nos capacita para vencer dos actividades de Satanás. Y yo creo que todos sus esfuerzos por destruir la fe pueden ser calificados bajo estas dos actividades. Una es la acusación de Satanás y la otra es la tentación de Satanás. Satanás acusa y tienta. Él nos acusa con el pecado que ya cometimos y nos tienta a cometer el pecado que no hemos hecho. Y lo que Juan nos enseña es que la permanencia de la palabra de Dios en nosotros es el método para vencer al maligno en estas dos actividades. Vamos a analizarla una a una y veamos cómo la palabra de Dios obra en estos dos tipos de victoria. En primer lugar entonces, la victoria de la palabra sobre la acción de acusar que Satanás ejerce. Primero asegurémonos de ver que la acusación es una de las grandes actividades de Satanás contra los creyentes. El mismo nombre de Satanás significa acusador o adversario. Y Juan toma este significado específico en Apocalipsis capítulo 12 verso 10 al 11 y lo relaciona con la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12 verso 10 al 11 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Lo que Juan quiere decir es que las acusaciones de Satanás caen sobre la tierra, son vencidas cuando los creyentes confían en la sangre del Cordero Jesucristo para cubrir todos sus pecados y convertir esa verdad en su testimonio, aún si le costara la vida. Pueden morir por la persecución, pero son más que vencedores sobre el acusador. Las acusaciones del diablo son anuladas cuando estamos bajo la sangre del Cordero, es decir, cuando estamos en el Hijo de Dios quien murió por nosotros. Volvamos ahora a Primera de Juan y veamos cómo Juan lo expresa allí. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, él escribe, Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Esta carta tiene dos objetivos. Primero, que no pequemos. Y en segundo lugar, en caso de que pequemos, que Satanás no pueda acusarnos de modo que perdamos la esperanza del cielo y la santidad, y huyamos hacia la vana mundanalidad. Juan nos recuerda aquí dos cosas. Primero, que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Eso significa que él llevó la maldición por nosotros, para que la remoción de la ira de Dios fuera segura, para que se ejerciera propiciación. Y en segundo lugar, que por esta causa, Cristo es hoy nuestro abogado ante Dios en los cielos. En otras palabras, si alguna acusación llega en nuestra contra, Cristo se presenta ante Dios con la infinita dignidad de su propia sangre y justicia, para cubrir todos nuestros pecados e implorar exitosamente por nuestra causa. Esto es parte de lo que Juan quiere decir en primera de Juan capítulo 3, verso 8, segunda parte, donde dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Al morir por nosotros y propiciar nuestros pecados y presentarse como nuestro abogado en los cielos, Jesús anula el efecto de cualquier acusación que el diablo traiga en nuestra contra. Ahora la pregunta es, ¿para quién se hace esto? La respuesta es, él es la propiciación efectiva y el abogado para todos los que están en él. Para todos los que están en él. Todos los que están conectados con él, a fin de que su muerte cuente como nuestra muerte y su justicia cuente como nuestra justicia. Esa es la manera en que Juan lo dice, en primera de Juan 2, 24, dice, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Es decir, que es la palabra de Dios y es la palabra de Dios quien vence al maligno. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el hijo y en el padre. Los que habitan en el hijo, experimentan al hijo como su propiciación y su abogado. Si usted no está en el hijo, entonces no le experimenta como su propiciación o abogado. Y esta es una verdad, dice Juan, no sólo para nuestro grupo, sino para todo el mundo. Todos y cada uno de los que están en el hijo le experimentan como su propiciación y abogado. Y ustedes habitan en el hijo cuando la palabra de Dios permanece en ustedes. Otra forma de decir que la palabra de Dios permanece en nosotros es decir que la creemos. Es decir, le damos la bienvenida y la recibimos, la abrazamos, la atesoramos como verdad. Esto es lo que Juan llama fe. Y la fe dice es lo que vence al mundo y al diablo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 y 5. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Por tanto, déjenme tratar de organizar las ideas a fin de que ustedes puedan ver cómo trabaja la palabra de Dios para vencer las acusaciones del maligno. Estos son los pasos que hemos visto en el triunfo de Cristo sobre las acusaciones del maligno. En primer lugar, Jesucristo el justo murió en nuestro lugar. En segundo lugar, la ira de Dios es propiciada, su remoción es asegurada. En tercer lugar, Cristo ha resucitado de la muerte e intercede por nosotros como nuestro abogado en los cielos sobre la base de esa propiciación. En cuarto lugar, la palabra de Dios, el evangelio, viene a nosotros y la recibimos por gracia y permanece en nosotros. En quinto lugar, de esta manera habitamos en Cristo de modo que Él se devuelva nuestra propiciación personal, nuestro abogado. Es decir, experimentamos lo que Cristo ha obtenido para nosotros. En sexto lugar, Satanás nos acusa de pecado, que es maldición, y trata de destruirnos con la culpa. Y al final nosotros, como los jóvenes de primera de Juan 2.14, vencemos al maligno, porque la palabra de Dios permanece en nosotros y somos fuertes. No minimice el lugar crucial que la palabra de Dios tiene en este texto. La recibimos y permanece en nosotros. Y por este medio, permanecemos o habitamos en Cristo. Y entonces su gran victoria sobre la cruz derrota las acusaciones del diablo. Nosotros vencemos al maligno por la palabra de Dios, porque cada día esta palabra permanece en nosotros. Está viviendo en nosotros. El evangelio, es decir, la gran historia de la redención y del gran Cristo de la redención y del gran Dios de la redención y del gran proceso de la redención y de los grandes efectos de la redención. Ese evangelio, esta palabra de Dios, no es algo que creemos una vez y olvidamos. De nuevo, primera de Juan 2.24 dice, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Nosotros creemos la palabra de Dios y por eso permanece en nosotros. Y por esta fe que permanece en la palabra que permanece, disfrutamos los beneficios de la obra de Cristo, de la derrota de Satanás y de sus acusaciones. Por tanto, nunca piense que puede dejar atrás la palabra. Piensa en la palabra como algo vivo y activo. Piensa en ella como su conexión vital con Cristo en los cielos, donde es su abogado infalible y lleno de gracia. Conviértase en un cristiano saturado de la Biblia. Todo en la Biblia es la palabra de Dios. Todo en la Biblia es el fundamento inspirado de Dios y la explicación y aplicación del evangelio. Toda ella es inspirada y ella le es completamente provechosa. Sumérjase por tanto y permita que la palabra permanezca en usted para que disfrute el triunfo sobre las acusaciones del maligno. Entonces, resumiendo, hemos dicho que todos los esfuerzos de Satanás para destruir la fe podían ser calificados dentro de dos actividades, acusación y tentación. Juan dice que cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, somos fuertes y podemos vencer al maligno. Y hemos visto, en primer lugar, cómo la palabra vence en relación a la acusación de Satanás. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que veamos cómo la palabra de Dios trabaja en relación a su tentación. Primera de Juan 2, verso 14, segunda parte, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Si la palabra de Dios permanece en ustedes, entonces son fuertes. Fuertes primeramente para vencer la acusación del diablo y fuertes, en segundo lugar, para vencer la tentación del diablo. Si el diablo no puede socavar nuestra fe por la acusación, será implacable en su intento de socavarla con la tentación. Y la tentación es de todo tipo y de toda clase imaginable. No piense solamente en tentación, comportamientos inmorales. Piensa en el cáncer y cómo esto puede ser una tentación para destruir su fe. Piensa en el dolor insoportable. Piensa en la pérdida de los seres queridos, en la enfermedad de sus hijos, en la adversidad financiera, en las tensiones matrimoniales, en el antagonismo político, en los desastres naturales, en el crimen amenazante, en la violencia de las masas. La palabra para tentación en el griego perirasmos es la misma tanto para expresar prueba como para expresar tentación. Esto es porque toda tentación prueba nuestra fe y toda prueba de nuestra fe es una tentación a olvidar la fe. Así que cuando primera de Juan 2.14 dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, quiere también decir que ustedes han vencido la tentación a vivir en pecado y han pasado la prueba que pudo destruir su fe. La pregunta es, ¿cómo nos ayuda la palabra de Dios a vencer las mentiras? Lo diré en muy pocas oraciones. Satanás tienta y prueba de una sola manera. Él miente y todas sus mentiras concluyen en dos mentiras. En cada prueba su mentira es esta. Dios es malo y en cada tentación su mentira es esta. El pecado es mejor. Dios es malo y el pecado es mejor. Él tiene una melodía que tocar y la toca de mil maneras. La palabra de Dios entonces nos da la fuerza para vencer al maligno porque la gracia de Dios por medio de su espíritu nos libera de esas mentiras con la verdad. Juan 8.32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 17.17 dice, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Allí está. La palabra de Dios nos hace fuertes para vencer al maligno porque satura nuestra mente con la verdad. La verdad acerca de Cristo y la verdad acerca de la cruz y del espíritu y de la fe y de quienes somos en Cristo y del significado del pecado y la calamidad y la enfermedad y la soberanía y la bondad de Dios. Y por esta verdad que enciende el espíritu y produce pasión, así somos fortalecidos contra las mentiras del maligno. No somos engañados. Nos sujetamos de la palabra de vida. Permanecemos en Cristo. Esta no es una cura rápida para cada problema. Es un estilo de vida. Pablo llamó a Timoteo a pelear la batalla de la fe en primera de Timoteo 6.12 y al final de su vida, en segunda de Timoteo 4.7 concluye de esta manera, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Entonces, durante todo el camino hasta llegar al final, pelearemos contra el maligno y pelearemos utilizando la palabra que sostiene la fe. Y ganamos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Dice 1 Juan 5.4. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando Noel y yo salimos un par de semanas atrás, en nuestro 38 aniversario, nos dijimos el uno al otro, hagamos que el último capítulo de nuestro matrimonio sea el mejor. No pensamos en cosas más agradables, en vacaciones más largas, más esparcimiento, más juegos, menos dificultades, menos trabajo, menos riesgos. Eso no es lo que quisimos decir. Quisimos decir, entreguémonos de forma diferente a la oración y estemos juntos en la palabra con la intención de ser más humildes, más amables, más pacientes, más empáticos, más cariñosos, más expresivos en el afecto, que podamos llevar más fruto en el testimonio, que podamos ser una mejor imagen de Cristo. Y para ese fin, nos establecimos a lo menos un nuevo plan para estudiar la palabra de Dios y orar juntos para este propósito específico. Así, sea usted soltero o casado, joven o anciano, hombre o mujer, chico o chica, ¿se nos va a unir en esta meta? Permita que la palabra de Dios permanezca ricamente en ustedes y haga de sus vidas vidas de oración. Su Padre en los cielos les dará buenas cosas cuando pidan y ustedes serán fuertes y vencerán al maligno. Amén.